Antes que nada, agradecerle a TEDx y a ustedes por permitirme compartir este espacio. Si hay algo que me sigue conmoviendo hoy, después de 20 años de haberla conocido, es que Rosario, que va a subir después, me considere su hermano, porque la verdad que es un hecho de generosidad muy grande, que ella, que representa una raza y una especie en Latinoamérica, me considera su hermano, para mí es una cosa muy fuerte. Aparte de eso, con Rosario compartimos el lugar donde nacimos, que es el corazón de Latinoamérica y que por esas cosas de la política, o por el poder, quedamos dentro de Argentina, pero podríamos haber quedado en Bolivia, podríamos haber quedado en Perú, podríamos haber quedado en Paraguay, y la verdad que creo que sentiríamos los mismos por ese lugar y creo que nuestra relación hubiese sido la misma. Ese lugar es, bueno, como lo van a ver ahí, es donde Rosario vive en un lugar mucho más cerca del cielo que yo todavía, y es un lugar muy mágico, y ella hace 10.000 años vive ahí, y tiene eso que tiene Latinoamérica, que hace 10.000 años cuidan el medio ambiente a través de la Pachamama, y ahora en no sé cuánto tiempo se lo estamos destruyendo, pero, es decir, tienen esa cultura. Pero a la vez tiene lo que tiene Latinoamérica, tiene un poder, la genética del poder, un poder machista, autoritario y feudal, y no importa quién lo ejerza el poder, la lógica, el ADN del poder es un poder machista, y la que siempre sufre el poder ese es siempre la misma persona, mujer, aborígeno, blanca, a veces iletrada, sabia, pero iletrada, y la verdad es que no es justo, ¿no?, porque si el 30% de las mujeres de Latinoamérica, el único destino que tiene es el servicio doméstico, creo que Latinoamérica no se va a desarrollar, como decía Luis esta mañana, o que es el desarrollo, ¿no? Yo no sé qué es el desarrollo, pero sí sé qué es el atraso, y el atraso es que una de esas mujeres no tenga las mismas posibilidades que uno de nuestros chicos o cualquiera de ustedes. Pero bueno, yo conozco ese poder porque soy parte de ese poder, yo vengo de un... genéticamente también, vengo de una familia muy machista, muy autoritaria, de conquistadores, donde nosotros éramos conquistadores, creo más depredadores, pero bueno, ellos se consideraban conquistadores, y Rosario era la conquistada. Y bueno, creo que tuve algo de suerte para poder hacer todo este cambio, y es que después de 30 años de ginecólogo, yo digo que mi mente, mi espíritu y mi corazón trabajan más desde lo femenino, y creo que eso me ha hecho una mejor persona y me ha permitido entenderla a Rosario y poder hacer lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, en realidad, yo quería ser avanzado tomador de caballo, fui médico, ahora creo que soy empresario social, y nada, y cuando era médico aprendí en la facultad, digamos, mientras más grande es la cirugía, más honorarios cobraba, es lo que, digamos, me había preparado para manejar un Fórmula 1, y cuando llegué a Jujuy, nada, era exitoso un tiempo, hasta que, como dicen los españoles, a cada chancho le llega a su San Martín, y le encontré a Rosario, y el día que le encontré y le propuse que trabajemos juntos, me dijo, bueno, doctor, pero usted no joda con la cirugía, nosotros no queremos que nos opere, nosotros queremos que nos cuide, es decir, porque allá en la ciudad donde usted trabaja, lo más probable que a las mujeres ustedes las atienda distinta que nos atiende acá, porque nosotros vamos al hospital, y en el hospital el Estado hace como que paga, y los médicos hacen como que trabajan, y nosotros nos morimos porque nadie nos dice qué tenemos que hacer, entonces me dice, necesitamos que nos diga planificación familiar, porque nuestras mujeres a los 20 años no pueden tener 7 chicos, porque es muy difícil hacer estudiar 7 chicos, y bueno, fue el desafío que ella me hizo, y me fui con mi socio, y la verdad que no sabíamos qué hacer, porque primero desaprendimos todo, porque Rosario me dijo, doctor, las universidades y las facultades a nosotros no nos dan lo que necesitamos, dice, no, si usted viene a decirme qué es lo que tenemos que hacer, porque a usted le parece que es eso, la verdad que mejor no venga, ahora, si usted viene a hacer lo que nosotros necesitamos, vamos. Y bueno, me fui, y la verdad es que no sabía qué hacer, hicimos fundaciones, hicimos voluntariado, y se nos seguían muriendo las mujeres, las niñas, y a la par, como mis socios no somos personas de fortuna personal, trabajábamos en un consultorio que después me enteré que trabajábamos para el sector ABC1, como dicen los economistas, ustedes saben, un consultorio con aire acondicionado, me imagino que irán al ginecólogo alguno de ustedes, un baño privado con una bata para cuando salen a cambiarse, que el médico las revise, se pongan en una bata, y ese consultorio de golpe empezó a llenarse de mujeres campesinas, porque claro, eran amigas, nos hemos hecho amigas, entonces iban a ese lugar y entraban porque nos hemos hecho amigos, y la verdad que les encantaba la atención, era muy impactante, dentro de la sala de espera se juntaba el olor de la albahaca con el perfume francés de las antiguas pacientes mías, y de golpe, claro, es decir, el 70% eran mujeres campesinas y nosotros no le cobrábamos, y el sistema se me estaba cayendo porque era una cosa que, hasta que un día viene mi secretaria de 20 años y trae una tarde, después que terminamos el trabajo, trae una caja de dinero, le digo, ¿y esa plata? Ah, no, decidió con las mujeres del campo que ellas van a pagar, porque primero, si no pagan, usted se va a quedar sin trabajo, yo me voy a quedar sin trabajo, pero las mujeres se van a quedar sin sistema de salud, así que organizamos un sistema, nosotros hemos organizado los precios todos, y bueno, van a pagar, están dispuestas a pagar, y hoy son 70.000 mujeres campesinas de la base de la pirámide que tienen un sistema de atención, que yo les diría que es de excelencia, es uno de los sistemas más baratos que hay en salud, porque los sistemas que tenemos en salud en la Argentina no son sistemas de salud, son sistemas financieros, en Moyano no hay un sistema de salud, es un sistema financiero, junta la plata en la caja y las prepagas, también son sistemas, no son sistemas de salud. Está bien, nos llevó 20 años lograr el equilibrio financiero y ser sustentable, pero hoy le damos salud a 70.000 mujeres, creo que la base de todo es que se sienten en esos 15 minutos que están en el consultorio, se sienten ciudadanas de primera. Son mujeres que no tienen baño en su casa y vienen por ahí y me dicen, doctor, el baño está sucio. La verdad que al principio me dan ganas de matarla, pero dicen, si vos no tenés baño en tu casa, o estás 7 horas en el hospital esperando un turno y no sos capaz de decir nada, y acá venís, pero claro, eso era lo que nosotros queríamos. O era lo que Rosario quería conseguir, no yo. Y la verdad que es un sistema que ya está, ya son 70.000, yo ya no trabajo más, el equipo son 50 o 60 personas que trabajan, hay administradores de empresas, médicos jóvenes, a mí me han retirado de la función, porque la verdad que no administraba bien, como médico estaba muy cansado, así que ahora me dedico a llevar esta idea a nivel de Latinoamérica, porque creo que funciona, ahora está en Colombia, se lo llevó el gobierno de Colombia. Y la verdad que me gustaría usar estos espacios para que alguien aparezca y me diga, hay otro sistema que es mejor, el tuyo no sirve, no importa, yo saco al mío, pero que alguien haga algo, porque así como están, no funciona el sistema, no funciona las universidades. Creo que tienen que cambiar las universidades, tenemos que cambiar ese hecho de que yo digo, mi lado femenino también tuvo que ver, porque si no lo cambiamos de raíz a partir de eso, me parece que va a ser muy difícil, de nuevo que Latinoamérica tenga, podrá tener un crecimiento a tasas chinas, todo, pero que haya un desarrollo armónico, una sociedad más justa, va a ser muy difícil. Así que, bueno, un poco esa es la historia que tenemos nosotros con Rosario, pero todo lo que me pasó se lo debo a Rosario. Así que yo les pediría ahora que Rosario entra y le den un fuerte aplauso, porque en realidad... Rosario. Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo les va? A mí me va más o menos, y a ustedes, ¿cómo será? Vamos a hacer dos coplas más tristes de alero. Cantar me mandan, señores, no estando para cantar. Mi corazón lastimado más está para llorar. Dicen que la puna es pobre, yo digo que no es así. Si la puna fuera pobre, no estarían las empresas sacando sus minerales. Ya me voy, ya me estoy yendo, ¿Quién se acompaña conmigo? Si no se acompaña nadie, solita sigo el camino. Bueno, muy buenas tardes a todos. No siempre los collas tenemos la alegría para poder descantar, pero bueno, por lo menos que sepan que también en las coplas empresamos lo que sentimos. Bueno, una vez más me han invitado y agradecerle a TED por venirles a contar la historia de las Warmi. En realidad yo siempre digo que nosotros nos organizamos desde la misma necesidad de las mujeres. Yo siempre seguiré diciendo que en el 94, 95, cuando el presidente Menem decía que éramos un país del primer mundo, nosotros no teníamos para comer. Entonces buscamos la manera de organizarnos, de capacitarnos. Y como van viendo en las imágenes, algunas veces son mujeres de 50, 60 años y algunas de ellas no saben, algunas leen y escribir, pero sin embargo son líderes de los fondos comunales que tenemos. Y un poquito yo voy a contarles más bien cómo hemos ido transitando estos 17 años que tenemos ya. En principio empezamos con salud, que ya lo contó el doctor Gronda. Después continuamos con los fondos comunales, gracias a Vina y a IAB. Y empezamos a ver, yo siempre recuerdo y recordaré por el resto de mi vida a Vina porque ha sido la única persona y la única institución que ha ido y ha puesto plata en la puna sin pedir nada a cambio. Nos ha puesto plata y nosotros decíamos, no sé si algún día en nuestra vida volverá a otra persona a confiar tanto. Y vamos a hacer los fondos comunales. En principio lo armamos con un sistema de nosotros, un préstamo. No, simplemente le decíamos a las mujeres, quiere hacer hilado, quiere hacer tejido, porque eran muy poquitos los fondos que teníamos desde entonces. Le prestábamos con un simple recibo de una hoja, nada más. Poníamos el nombre del documento y lo firmaba. Eso era, en realidad nos basamos, nuestro sistema de crédito está basado en la confianza, en la palabra, porque los collas desde miles de años confiamos solamente en la palabra. Ese sistema de crédito funciona ahora ya, por ejemplo, puede prestarse de 5 pesos a 30.000, 50.000. Ahora ya hay más instituciones que ayudan. También el año pasado nos dio la Conami, entonces cada vez se incrementa más, pero cada vez somos más los socios. Antes empezamos 10, después éramos 300, después 500 y ahora ya somos más de 3.000 personas trabajando en ese sistema. Entonces cada vez hay más necesidades y cada vez tenemos familias que se van, matrimonios jóvenes y van teniendo su familia, entonces no alcanza nunca, digamos, la plata que tengamos. Van haciendo, no sé, desde alambrado, comprar llamas, pastura, arreglar su casita. Cuando las señoras no tienen para mandar a la escuela a sus hijos. Muchas necesidades que vamos cubriendo, no tenemos un techo, por ejemplo. Lo más grande que hemos logrado las mujeres en estos 17 años es no tener jefe. Entonces vamos haciendo las cosas como va saliendo, digamos. Luego estamos haciendo un sistema de turismo comunitario. Con un préstamo del BID a 10 años logramos, debe ser la única de las organizaciones, por lo menos en la PUNA, que ha cedido un crédito directo con el BID después de tanto monitoreo y tantas inversiones. Estamos arreglando las casitas de las mismas personas para que reciban a los turistas. Estamos empezando, están construyendo, están haciendo. Y creo que eso es lo más grande que hemos logrado hacer. Que la gente tenga trabajo, que la gente vaya teniendo sus pequeñas empresas, como la de las Salinas. Y en las Salinas, por ejemplo, tienen su trabajo propio, tienen su obra social, han podido hacerse como una mini empresita pequeña. Y como esa, por ejemplo, alguien que se ha comprado para trabajar en un remis, no sé, poner una gomería, poner su negocio pequeño, su despensa. Creo que eso es lo más grande que hemos logrado, además de la capacitación, digamos, que genere trabajo propio y que tenga sus ingresos. De eso, hace rato me preguntaba una señora, cuánto debe aportar la UARM y nada, nada. Ni siquiera siendo socio debemos aportar. Trabajamos todos para un sistema que lo mantenemos entre todos. Y, bueno, ¿cuál es el sueño más grande que todavía no hemos cumplido? Ya no hemos capacitado, estamos caminando, el sistema de crédito funciona solo. ¿Qué no hemos cumplido? Creo yo que, siempre digo que Dios no me permita cerrar mis ojos antes de ver esto. Crear una universidad en La Puna. Ya el sistema de salud funciona de a poco, convivimos con el Estado, arreglamos las cosas, va la autogronda. Y, además, la institución, con otra institución de Jujuy y el gobierno de Cuba, hemos podido mandar de La Puna, de los lugares que menos imaginen, 72 médicos volverán dentro de dos años a La Puna a trabajar. Eso ya no me preocupa tanto la salud. Entonces, estamos buscando la universidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que pagar a los técnicos muchísima plata para que puedan ir a vernos dos veces a La Puna, si pueden. Si no, por teléfono nos dicen, haga esto, haga aquello, que se pueda. Tener, además, yo siempre digo, ¿por qué una carrera de abogacía? La Puna no es pobre. La Puna está llena de plata, oro. Tenemos hasta litio ahora. Sin embargo, nosotros, las comunidades a origen, no pueden administrar sus recursos naturales. Estamos reconocidos en la Constitución y no podemos administrar nuestros bienes. Se las llevan empresas de afuera. Hasta hace cuatro años que ganamos un juicio, aportaban 40 pesos las empresas por mes para llevarse todo el, mucho oro de La Puna y mucho mineral. Entonces, necesitamos esa carrera de abogacía para que podamos defendernos y algún día, por lo menos yo sueño que mis nietos, mis bisnietos, puedan manejar sus recursos naturales, que son muchísimos. Entonces, ese es el sueño final y los logro. Cualquiera de ustedes puede ver en La Puna. Hablamos mucho de desarrollo, hablamos mucho de proyectos, pero a la hora que, por ejemplo, nosotros presentamos los proyectos, tenemos que mendigar de oficina en oficina, ir y volver. Algunas veces también se habla de responsabilidades sociales, pero seguimos teniendo mucha burocracia. Yo siempre diré que la Argentina es inmensamente rica. Y es como decía el señor que hablaba antes, si todas las células funcionaran dentro de nuestro país, no tendríamos problema, no tendríamos que sentarnos a meditar todos los días porque estamos así, ¿no? Entonces, hay veces que uno piensa y dice, ¿cuál es lo más rápido del ser humano? Volar con la imaginación. Todos hacemos proyectos, hacemos cosas y volamos con la imaginación en este mundo. ¿Qué es lo más tedioso, lo que más nos cuesta? Es evaluarnos a nosotros mismos, a ver todos los días de nuestra vida. Porque había una vez, el obispo decía, el obispo Pedro siempre decía, uno no tiene que estar preocupado por lo que va a pasar, uno tiene que estar preocupado por el final de su día. Y eso me parece importante. Entonces, yo más bien en vez de hablar de los objetivos del milenio, de esas cosas y nos preocupamos y hacemos los análisis, no sé, tanta burocracia que tenemos. Yo solamente hoy día les invito a hacer, a realizar proyectos. Hacen falta escuelas, hace falta capacitación, hace falta técnico, hace falta que todos trabajemos todos los días de nuestra vida. Muchas gracias a todos. Aplausos